Estuvimos acá hace dos meses, estamos de nuevo ahora y la polémica sigue intacta porque están tratando de corregir un sistema que no termina de encajar, funcionar, dar respuesta a la demanda de pasajeros que parecían estar tranquilos por toda esta cuestión de tener garantizado el taxi, que no hubiera una vivada y alguien le cobrara de más y todas esas cuestiones que generaban cierto miedo en el momento que uno baja con las valijas y quiere tranquilidad y llegar a destino. Bueno, pues bien, parecía una solución la de los tótems, no parece terminar de cerrar. Hay una especie de, les llamo asamblea porque están, dale que dale, tratando de probar las máquinas, todos ellos son taxistas, están entre ellos tratando de ver de qué manera está empezando a funcionar el sistema y yo les quiero mostrar, a ver, a modo de ejemplo, algo que hicimos un ejercicio recién a propósito del dato que nos pasaban los taxistas. Fijate estos tres tickets sacados con una diferencia de dos minutos cada uno. Lima y Brasil, toda zona constitución, pongamos el canal, lo puse por la primera dirección que me vino a la cabeza, Lima y San Juan o Lima 1261. Lima y San Juan y Lima 1261, estamos hablando de 20 metros de diferencia. Pues bien, dos minutos de diferencia y tenés, en un caso el valor a pagar, 273 pesos, un ticket sacado a las 6.56 de la mañana. Sin embargo, un ticket sacado dos minutos después te da 369.60. Es decir, estamos hablando de una diferencia enorme de 270 a 370, casi 100 mangos de diferencia, 90 aproximadamente, y el de Lima y Brasil, 292, que son también poquitas cuadras de diferencia. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros somos pasajeros, ¿qué entiendo? ¿Que saco dos, tres tickets según el tótem y me tira tarifas diferentes? Esta es la pregunta. Porque la información oficial que llegaba y que ya está publicada oficialmente es, ajustamos las máquinas tras la demanda de los taxistas. Entonces, es cierto, se había comprobado en estos dos meses que resulta que si prendían el taxi, prendían el reloj, podía llegar a marcar una diferencia del ticket a la realidad, a lo que marca el reloj. Y entonces dijeron, vamos a hacer un ajuste. Ese ajuste de entre el 18, el 29% era este plus por congestionamiento, que en la Ciudad de Buenos Aires sabemos que existe. Pues bien, parece que en la práctica, ¿qué pasa en la práctica, muchachos? En la práctica sigue sin funcionar el sistema que está implementando el Ministerio de Transporte y a su vez la Secretaría de Transporte adhiere. Los taxis funcionan con un reloj odómetro que mide eso, no sé cómo está funcionando. ¿Ustedes vieron si vinieron a calibrarlos? Esto también se hace desde una central. No vimos nada, la verdad que no vimos nada y estamos perjudicando acá a los compañeros porque estamos luchando para que los saquen, digamos. La idea es que los saquen, que los ajusten, que alguien les dé una garantía de que un funcionamiento sea justo para taxistas y para pasajeros. Hay una reglamentación en el Estatuto del Taxi que dice que legalmente el reloj taxímetro funciona en la Ciudad de Buenos Aires. No hay otro argumento. Está homologado y tienen la obligación, cada taxista, de tener la etiquetera funcionando para que el señor pasajero que necesita, que son muchos los que viajan por trabajo y necesitan el ticket para presentar su trabajo y le reintegren el dinero y eso no tiene ningún valor fiscal. ¿Hoy cómo van a ser? No, por el momento estamos parados, no estamos saliendo con este sistema. Si la gente quiere viajar por reloj no vamos a tener ningún problema, pero la máquina esa funciona mal tanto para pasajeros como para nosotros. No lo podemos utilizar el sistema. No es confiable, dicen ustedes. No, no, para nada. Vamos a poner lo mismo. Lima y San Juan. Estamos hablando de la zona de Constitución. El mismo ticket que sacábamos hace un ratito. Es probable que ya esté activo este plus porque dicen los taxistas que a partir de las 7 de la mañana esta historia podía empezar a contemplarse. 281 pesos marcaba la pantalla y vamos a imprimir el ticket entonces. O sea que tenemos en un plazo de las 7 menos 10 de la mañana a 7 y 20, en media hora tenemos en la misma zona cuatro tarifas diferentes. Saquemos Lima y Brasil que podría ser hasta engañoso, aunque son 5 o 6 cuadras de diferencia, pero tenemos Lima y San Juan por 273 o 369 o si lo sacaba ahora 281. La vigencia de estos tickets es de una hora. Si yo ahora quisiera volver al canal porque se me termina la nota, están vigentes los tres tickets. ¿Qué haría yo? No es una vivada, es formal, es oficial. Lo que elegiría es el ticket que más me conviene. Es decir, me agarro el de 273 pesos, estos los tiro a la basura y le digo al taxista que no puede prender el reloj, que me subo al taxi y que me tiene que cobrar esta tarifa. Cuando en realidad las vigentes a esta hora son 3 a 4. La fila es larga y la opción que te dan entonces, si yo ahora quiero bajar, me decían que no están saliendo, si yo ahora quiero bajar, ¿la condición cuál es? Yo te presento un ticket y me llevas o prendes el reloj y la condición va a ser entre partes como cualquier lugar. Sí, pero no es el caso de que yo ahora, si vos venís, yo prendo el reloj y te llevo, porque esto sigue funcionando mal. Pregunto porque recién me decían que hoy no están saliendo. ¿Hoy qué va a pasar? Digo, ahora cuando venga el próximo... Porque vos lo estás comprobando con los tickets, que vos sacaste los tickets y tienen diferencia de precio. Lo que digo es, está por venir un vuelo, ahora vamos a ver la hora en la que llega. Viene un vuelo con pasajeros que quieren llegar a su casa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llegamos a sacar todos los autos y salimos? Esto sigue siempre igual. Claro. Nunca tenemos una... La verdad, no hay nada lógico para todo esto, porque lo estás comprobando vos. Sí, sí, sí. Entonces nosotros paramos hasta para que arreglen este problema. O sea... Porque ya venimos con este problema hace mucho tiempo. Porque nosotros acá, los tickets que te daban anteriormente al día de hoy, por ejemplo, al retiro, marcaba 143 pesos. Sí. Y no sale 143 pesos, porque a vos te agarra el tráfico por cualquier lado y vos pagás más de 200 pesos. Ahora, este plus se supone que venía a reparar eso, pero tampoco evidentemente funciona. Dicen que está implementándose y evidentemente algo se implementó, pero no se corresponde con la realidad. Claro, pero lo están implementando, pero los que perdemos somos nosotros. Porque por más que digan que acá le cobran tarifas de más o gente que le cobra de más y todo, la gente tiene la licencia del taxi y la patente del auto para hacer una denuncia. Entonces ellos la pueden llegar a hacer. Nosotros acá no podemos hacer ninguna denuncia porque no nos podemos amparar a nadie. La gente viene y dice, no, pero a mí me dijeron que usted tiene... Yo le doy tu ticket y usted me tiene que cobrar este viaje. Hoy estarían obligados a que yo me suba a tu taxi y te muestro este ticket y me tenés que cobrar este. Claro, ahora qué pasa. Vos me mostrás, por ejemplo, los cuatro tickets que vos tenés y tenés diferencia de precio. ¿Cuál te cobro yo? ¿El que sale más o el que sale menos? Es que el tema es que yo te voy a mostrar el más barato. Sí, pero por supuesto. Entonces, ¿viste? Queremos nosotros que vengan a arreglar este problema porque siempre estamos en la misma y lo que perdemos y tenemos problemas somos nosotros. ¿Me entendés? O sea que bueno, ya que estamos así con este problema, bueno, esperemos que tenga una solución. Muchas gracias. En un ratito vamos a seguir hablando con los taxistas, la situación es esta, mucha incomodidad, enojo, bronca y la alternativa hoy, digo, en la práctica, más allá de que ellos resisten, ellos dicen, no paramos hasta que esto, o no lo arreglen y nos garanticen que sea una modalidad justa para todo el mundo, o si no, que lo saquen y que se vuelva el viejo sistema. Ahí están entrampados, una especie de encerrona, pero la pregunta es, está empezando a salir gente con valijas. Si ya llegó un vuelo y salen ahora, ¿qué hacen? Se ponen en estas paradas, son seis ubicaciones en donde cada uno podría tomar un taxi, o se cruzan a la avenida Costanera y paran un taxi de los que esté circulando.